No importa que me critiquen, tú bien lo sabes Que viva de esa manera, es lo que cabe Si lo que me gasto así, no se lo pido a nadie Me río de lo que digan, porque no saben Me río de lo que digan, porque no saben Que yo soy, que yo soy, que yo soy candela Que yo soy, que yo soy, que yo soy candela Que yo soy, que yo soy, que yo soy candela Agua, mamá, ya viene la candela, tú acá 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 Gracias.